El uso de urnas electrónicas en los procesos electorales podría abatir los tiempos de los procesos de escrutinio de los votos. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de México realiza pruebas con este tipo de sistemas a través de jornadas cívicas en los distintos planteles educativos de la entidad, desde el nivel primaria hasta en centros de educación superior como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, Plutarco Garduño García, dijo que estas urnas electrónicas no han sido habilitadas para elecciones constitucionales, ya que esto debería ser aprobado por autoridades del Instituto Electoral. Es cosa de hacer cuentas que es mejor si tener una inversión, por ejemplo, de urnas de esta naturaleza, o bien, y luego el desfase que tienen todas las cuestiones electrónicas que evolucionan tan rápido que a lo mejor las inversiones no serían tan prudentes, pero eso lo tienen que determinar otras autoridades dentro del Instituto. Aseguró que estas urnas contabilizan los resultados de una manera inmediata y confiable, al 100%, por lo que podrían ser de gran apoyo para el desarrollo democrático de la entidad.